Hola, bienvenidos sean todos a Politiqueando RD, Anabel Alberto por aquí, una mujer feliz y agradecida de saber que ustedes comparten con nosotros este contenido a través de su WhatsApp, en el Facebook, en el DM de Instagram. Muchísimas gracias. Recuerda darle a la campana de notificación y suscribirte para que sigas viendo nuestro contenido. Hoy nos acompaña un hombre de las tablas. Él es productor teatral y actor. Comparte con nosotros, Víctor Pinales. Ay, ay, ay. Caramba. Víctor. Con mi hermano Manolo Zuna. Qué gusto, Anabel. Cuánto tiempo, Víctor. Uno de los más pedidos, Víctor. Víctor Pinales. Aquí tenemos a Víctor Pinales. Yo no sé por qué la gente, el morbo, para que estemos frente a frente. ¿Tú eres una lengüita de fuego? No. No. Mira, analizándolo. No, no, no. O sea, yo... ¿Tú no crees que tú tiran a fuego y después dices, ay, Dios mío, qué fue lo que dije? Pero aquí, pero yo oigo gente que dicen peores cosas. ¿Aquí? Ah, no. Sí. No, aquí, donde quiera. Y están ahí y son hasta más gente que uno. Víctor, ¿por quién votaste la primera vez? Yo te soy honesto. Yo siempre he votado por Leónel Fernández. Siempre. No, no. Pero la primera vez en tu vida. No vengas llantando porque tú tienes 40 años. No, no, no. Don Juan. Don Juan. Don Juan. Siempre he sido... ¿En qué año? Siempre fui peledeísta. En el 90. Ok. Siempre fui peledeísta. Ah, te cambiaste. Y concluye la palabra. Siempre fui peledeísta. Exactamente. Y ahora... No, yo soy de Leónel. ¿Eh? ¿Tú sigues con Leónel? Si Leónel se va para el PRM, allá voy yo. Para ponerte el mejor ejemplo. Ok, ok, ok. Ya. Tú eres leonelista. Leonelista. Después de Juan Bosch. Después de Juan Bosch. Cuando Juan Bosch estaba que no podía caminar, yo seguía atrás de él. Cuando él dijo Leónel, me fui con Leónel. Ok. Ese soy yo. Mira, qué bien. Toda la vida. Lo que indica que la FUPU tiene un voto contigo ahí. Sí, sí, seguro. Garantizado. ¿Por qué? Desde el día que se rajó el peledendo, ahí mismo me fui. Te fuiste. Salvando a Leónel. Tú eras de los que estabas ahí diciendo que sí, que hubo un fraude, que el algoritmo y todo eso. No, por eso no hay que discutirlo. Eso se vio. Pero explícaselo a Manolo, que no lo entiendes. No, no lo quiero creer porque no le interesa. Pero los votos a las dos de la mañana son seguros. No hay manera. Oye, con todo el poder que tenía Danilo Medina y ese grupo, no había manera de ganarle a Leónel en la interna. Solamente así. Tú sabes que yo, lo que pasa es que los me interpretaron nunca hoy en esa parte que yo digo de Leónel Fernández. Leónel Fernández. Ten cuidado, Manolo, que yo soy leonelista. No, no, no. Tú eras. Hay un buen ojito. Lo que quiero decir es que los me interpretaron, recuerdan, y yo siempre dije, no es creíble que el penco le ganara a Leónel. Eso no es verdad. No tenía esos números. Todo el mundo, pero los me interpretaron, olvidan. Hermano, yo hago un rol, yo digo mi opinión, pero soy objetivo. Leónel Fernández, uno de los hombres con mayor arraigo en liderazgo político que tiene la República Dominicana, uno en la eminencia. Tengo marcadas diferencias como presidente. Entiendo que pudo haber hecho más siendo un intelectual. Viste, el que él dijo que cometió errores, que él lo asume. Eso es normal. No, no, eso es normal, Manolo. Menudo. No, no, no. Menudo. Acuérdate, Manolo, que el ser humano se compone de su historial de vida. No siempre tú haces las cosas que tú entiendes o no te quedan completas. No, pero real, real. A número, número. Nunca Gonzalo le iba a ganar. No, por Dios. Eso no es verdad. Eso no es creíble. Eso fue la locura de Danilo. Eso fue, eso sí, pero bueno. Danilo se obnubiló en el poder. Víctor, pero tú entiendes entonces. Espérate, no, perdón. Tú dices que Danilo se obnubiló en el poder. ¿Y Leonel? No, porque una cosa. Hace tres veces el presidente quiere volver. No, como yo digo se obnubiló, quiero decirte, se... Se segó en el poder. Se segó en el poder. O se era en odio. Porque al final era un odio. Él es rencoroso. Sí, sí, era un odio hacia alguien. Mira, mira, mira. Si el PLD estuviera vivo hoy... Y está muerto. Sí, sí. Y Abel, el pobre. No, 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 no. Con posibilidades de victoria si tuviera el PLD. El PRM debía estar con las piernas flojas. Te digo por qué. Porque si Danilo tuviera posibilidades y gana las elecciones, lo que le espera el PRM... Pero escúchame, Víctor. Se te está olvidando algo. Dilo lo que tú quieras. La FUPO. Y el PLD son unos primitos. Es que eso es otra cosa. Pero espérate, ¿y de esas alianzas? Eso es otra cosa. Ok. Porque Luis es el presidente de la república hoy, ¿verdad? Sí. Entonces no importa que en el PRM hayan grupos que tengan ánima adversión por Manolo, para ponerte un ejemplo. Luis dirige. Sí. Entonces si es apoyo a Leonel, de quien sea y venga, para ganar la presidencia tiene que ser así. En el 96, el PLD se alió con Balaguer, pero fue el PLD que gobernó. ¿Sí o no? Bueno. Sí, sí. Gobernó. Sí, gobernó. No mirando hacia el partido de reforma. Bueno, pero gobernó. Bueno, lo que pasa es que se entiende. La primera condición para ser PLDista era ser cobarde. Tiki, tiki, tiki. Esa es la primera. O sea, tú tienes valor. No, tú no puedes ser PLDista. Lo que pasa es, hermano. Esa es la primera condición que te explica. El PLD se aprendió. Acuérdame. El PLD se aprendió. La oveja mansa, se mama su teta y se mama la gente. Pero ellos se mamaron la teta y se robaron la teta y el becerro también. Porque es que es lo que se esperaba. Después que tú llegues a los cambios. Sí. Pues parte. Bueno, ya me apoyaste, pero espérate. Ya vamos a ser... Ay, muchachos. Es bueno hacer una salvedad aquí. Nosotros no somos políticos. ¿Por qué estamos hablando? No, no, no. Es que esto es politiquista. Este programa es tu política. Oye, es que es gente que como quiera se queja. Oye, es como la gente. La gente se queja como quiera. El público se queja. ¿Por qué hablan de política? Traemos un artista. Ya habla, pero este programa abre de farándula. Hablamos con el artista de política. Diablo, lo dañaron hablando de política con el artista. Ajá. Tienes razón. Esto es... Vamos a ponerle politiquiando y algo más. Siempre. Yo lo digo porque el anfitrión o uno de los anfitriones de este programa, como es muy PRMista, entonces como que... Todo lo que va a decir... No, 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 no. ¿Pero quién? No, yo soy tipo... Tú no vas a ver. Oye, oye, es que... Yo soy un hombre respetuoso del poder. ¿Quién es el poder? El perro. Luis, hay que... Yo también, yo también. Si tú me preguntas algo de Luis, yo te voy a hablar bien. Exacto. Yo simpatizo por Luis Abinader. Bien. Ahora simpatizo por Luis Abinader. Vale la pena. Entonces, Víctor Pinares. La gente no sabe que Víctor Pinares y yo fuimos... La gente lo sabe. Compañeros de promoción. No de promoción. Ah, de promoción. Que estudiamos teatro juntos. Sí, sí, sí. El mismo día nos inscribimos. ¿Cuándo tú llegaste? A los 13 años del puerto. Sí, sí. No, eran 12... Papá fue que tú... 12.600. A mí me inscribieron con la cédula de mi papá. Ay, Dios mío. Víctor y yo... Tú sabes que en esa semana, perdóname, hermano, lo de inscripción en la Escuela de Bellas Artes, tú podías ir el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Y yo, hermano, y yo llegamos el mismo día. Sí. Y estábamos ahí, ahí nos conocíamos. Era como un casting. Era como un casting. Aplicaban como 400 personas y elegían 32. Sí. ¡Guau! Y nosotros estuvimos entre los 32 que le hicieron. Era... ¿Y qué te hicieron? No, te hacían varias preguntas. No, cada uno hicimos un pequeño monólogo, quizás. Por ejemplo, Víctor, ¿qué tú hiciste en ese casting? ¿No recuerdas? Yo recuerdo que en esa época la profesora me dijo, dígame un poema de un autor de García Márquez. Un poema, o sea, un texto o algo. Digo, diablo. Yo en ese momento... ¿Y quién me llegó? Yo escribía canciones. Digo, yo tengo uno. No recuerdo el autor. Dice, dele. Y arranqué con una canción que yo había escrito. Vamos a ver si ella. ¿Usted cree que por buen mocito usted va a pasar a la clase? Doña Lucía, 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 Lucía. Lucía, la señorita Lucía Castillo. Estaban ahí. La señorita Lucía Castillo. La vida entera. La señorita tenía como 70. Como 70. Porque nunca se canta. No, yo vi a Lucía hace como dos meses en el Teatro de Villagüena, en una actividad, y se levantó. Y dijo, Dios mío, pero doña Lucía. La señorita Lucía Castillo. La vida entera. ¿Qué año estamos hablando? Directora de la escuela. Eso fue año 88, por ahí. Para acá. ¿Y tú qué hiciste, Manolo? No, un pequeño monólogo de un texto ahí que me facilitaron. Me dieron. Le di para allá y triunfé, gracias a Dios. Y aquí estamos. ¿Y ustedes no se bajaron estudiando? Sí. No, claro. De verdad. Había una disciplina en la escuela. ¿Cómo que era una escuela extranjera? Yo digo, ustedes no tuvieron problema. No hubo chisme entre los teatrines. No, no, no. La escuela no se peleaba. Manolo y yo incluso... ¿Y por qué que son tan chismosos ahora los humoristas? No, porque una cosa son los humoristas y otra cosa son los actores con formación. ¿Un humorista no es un actor? Ayúdame. Bueno, sí, porque un humorista aprende la mecánica de la actuación. Lo que pasa es que tienen mucha deficiencia, la mayoría, aquí, porque Cantinfla era actor. Chaplin era un actorazo. Entonces, si tú te vas en el historial de los comediantes del mundo, eran grandes actores. Aquí la gente es empírica. O sea, el humor no se estudia. O sea, ser humorista no se estudia. Pero si tú te haces actor profesional en una escuela y entonces tienes la vena humorística, por ejemplo, que nosotros le decíamos a Manolo, porque yo no parecía que podía ser humor. Además, yo me concebía un actor dramático. ¿Tú? Yo, sí, mentalmente. Yo no veía la televisión. Entonces, las cosas de la vida y de la sociedad en la que vivimos, hace que tú digas, coño, vamos a tener que entrar a la televisión. ¿De la televisión se gana cuánto, Víctor? ¿Tú has hecho fortuna de la televisión? ¿Y tú? ¿No será que si del teatro se gana cuánto? No, no, no. Donde quiera se puede ganar dinero. Es que yo me toca preguntar. ¿Qué dijiste? Tú le respondes. Sí, mira. ¿De la televisión se hace fortuna? Se puede hacer. Ok. Igual que del teatro se puede hacer. Ok, dale. Déjame decirte que en el teatro hubo una etapa que yo hice dinero. Sí. ¿Cuándo fue eso? Una etapa que yo hice dinero. ¿Por qué? Porque el teatro tiene que diversificarlo. Quiere decir, yo hice trabajos sólidos que los llevaba a las escuelas y por el contenido mismo me lo compraban. Entonces, en una etapa, yo hice un monólogo que lo dirigió este Samador, recién llegado de Cuba, que se llamaba SOS Un Día Más. Ok, sí. Y nosotros duramos seis meses presentándolo, Manolo. Ey, pero un dinero. Y yo me gané el mejor dinero de mi vida. Pero ¿qué pasa? Que la ilusión de la televisión, la televisión, el brillo, la pantalla, empieza a sacarte de todas esas otras cosas en esa etapa. Y de repente, por el brillo, tú vas dejando cosas que te generan más. ¿Se pierde, cuando tú estás en televisión, el concepto de teatro? No, no, no. Lo que tú pierdes, esas cosas que yo hacía, como irme a las escuelas, presentar teatro a diversas cosas. No sé si Manolo te lo digo. Un actor que, por ejemplo, sea profesor de la escuela, que presente teatro, que trabaja en televisión al mismo tiempo. ¿Tu sueño? Pero se puede. Yo lo hice en una etapa. Y ganaste cuarto. Claro, se puede. Víctor, yo siempre vi que tú eras muy dado, muy dado, a mirarte como dueño, no como elenco. Sí. Por ejemplo, en el 33, tú siempre, Víctor siempre trató de tener su propio programa. Víctor no se conformaba con ese, no, elenco, no, 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 yo quiero tener mi programa. Y se fajaba a llevar. Te la ponen más difícil entonces, te la ponen más difícil entonces. Sí, porque hay gente muchas veces que si están en el suelo, les duele que tú camines. Sí. Te agarran los pies. Sí, sí. Te agarran los pies. No camines. Tú dices, ¿por qué? Porque él está en el suelo y él quiere que tú te tires al suelo con él. Sí, sí. Dices, no, es que tú estás en el suelo por ti. Y yo camino porque yo no quiero vivir arrastrándome. Pero es difícil. Pero es gente así. Entonces, ¿por qué siempre? Yo siempre dije, ¿por qué yo no soy hijo de Roberto Sassi? Pero Roberto fue un hombre que se esforzó, que vivía en Villa, ¿dónde? En Villa Consuelo, en Villa Juan. Pregúntale a Roberto el tiempo que le costó a él en ese grupo exclusivo de aquellos años. Roberto logró entrar en esa exclusividad. Pero él estudió en Puerto Rico, él hizo su historia. Y estuvo en Bellazarte, no duró mucho, pero también. Tú mismo, por ejemplo, en Derremate. Sí. Tú en Derremate ganaste cuarto, ¿no? Coño, no me digas. Más pegado el cuarto. Tú era el que lo cobraba por mí. ¿Qué tú eras ahí en Derremate? No, como el hermano y yo era lo mismo ahí. Sí, actores, comedia no. ¿Y quién lo dirigía a usted? Ninguno. ¿El qué? ¿La comedia? Es que... Habían libretistas. Libretistas. Pero me dijo Tony Sanz, por ejemplo. Dice, ¿qué tú tienes que hacer? No, Víctor... Por ejemplo, Víctor Reyes. Víctor Reyes montaba su comedia cuando le tocaba y Angelita Curiel montaba la comedia de ella en Derremate cuando le tocaba a ella. Porque la televisión nuestra, Anabel, es... Yo tengo una comedia ahora mismo y entonces yo digo, bueno, mira, Anabel, tú estás en la sala hablando por teléfono y estás peleando con alguien. Entra Manolo, que es tu esposo, y te dice, mami, ¿pero qué es lo que te pasa? Suéltese el teléfono. No, no puedo, ¿pero qué es lo que te pasa, mi vida? Y ese es el montaje. No se dirigen las escenas. No se dice, entonces tú ahora... Espérate, en Derremate, espérate. En Derremate... Yo sufrí un choque después con un cambio de estética de trabajo. Fue lo siguiente. Cuando tú entras Derremate, montaban la comedia y la ensayábamos. Sí, sí, en Derremate sí. Después, cuando yo me voy, cuando salimos del Derremate, y nosotros incluso formamos juntos... Tienda aparte. Tienda aparte. Ahora vamos. Tienda aparte. Nosotros montábamos la comedia y la ensayábamos. Luego que yo paso a trabajar con los salcedos, te montaban la comedia y nos fuimos mambo. Sí. Nos ensayaba. Tony San la montaba así. A mí lo primero de ir a un choque, me dijeron, ¿y ahora? Porque tú trabajaste ahí. Sí, de hecho, te voy a decir algo, que no sé si Manolo te lo dijo. Nosotros hacíamos una comedia inspirada en ti. El Dr. Pinal. El Dr. Pinal, que lo interpretaba Oscar Pérez. Oscar, pero yo no me acuerdo de ti ahí en ese momento. Claro que sí. Pero para qué... Claro. Claro, Oscar, Oscar. Perdón, ahora tuvo 500 etapas diferentes. Sí, pero la etapa... 700 etapas diferentes. Irving, Manolo, Domingo y yo. Sí. Y el Atiro Limpio, Domingo y yo. Sí, sí, pero no me acuerdo que tú trabajaste en esa comedia. ¿En comedia? Sí, sí. Víctor, ¿es fácil lidiar con la clase humorística del país? Depende de la clase. ¿Por qué? ¿Por qué depende de la clase? Bueno, para mí no ha sido difícil. Ok. Yo he tenido la suerte de que los comediantes que trabajan conmigo creen en mí. Yo no sé por qué, diablo. Está bien. Pero creen... O sea, tienen fe en cuando yo estoy montando una comedia. Precisamente, cuando tú entras a esos grupos, tú eres quien dirige. O sea, tú estás por encima de ellos. No, porque, por ejemplo, donde yo estoy ahora, vamos a poner la opción 13.0. Tú estás ahí ahora. Yo soy libretista y comediante. Yo monto mi comedia. Si Manolo está ahí, Manolo o trabaja para mí, en términos de que trabaje en mi comedia. Si él no escribe, yo sé que Manolo lo hace también. ¿Cuánta gente monta en comedia en la opción 13? ¿Miguel Alcántara? No. ¿Hoch y Hoch? Miguel Alcántara hace su trabajo... ¿De productor? No, no es el productor de la opción ahora. Ah, ok. Quiero decir, Miguel hace una especie de monólogo de intervención. Ah, ok. Muy buena, por cierto. Pero Rafi Pérez, Bolivita, Samuel Mata... ¿Pero qué? ¿Y toda esa gente? Escriben. Sí, que yo escribo. Ah, ok. ¿Y quién más? Yo. Tú. Y ya, creo. Ok. ¿Y tú solo estás ahí? Ok. ¿Solo estás ahí? Y en Boca del Piano es un show. ¿En Boca del Piano haces de comediante o solamente monta en la opción? Algo de comediante, algo de comediante. No haces de libretista. También, también, pero no estoy como libretista. Oficialmente no. A veces tú llevas una idea y dices... Sí, sí, casi siempre. Ok. Pero no estoy... O sea, así me interesa. Y Fausto, por ejemplo, hace eso. Lleva una comedia y la monta en... Creativísimo. O sea, él llega, por ejemplo, señores, tengo cinco comedias que han montado hoy. Para mí, los dos tipos, y lo voy a decir de esa manera, más creativos a la hora de hacer una comedia se llaman Fausto Mata y Manolo Zuno. Ese sí es loco. En términos de gente... Pero loco. Que sueltan... No Fausto, Manolo. Tú, yo digo, Fausto, Fausto, tú haces una comedia y lo sueltas a Fausto ahí. Y él te convierte esa comedia en tres veces más, igual que Manolo. Tienen ese don, esa chispa de... En el cine. Mucha gente no sabe que el 90% de lo que nosotros decimos en el cine es inventado por nosotros. No está en el guión. Te hablamos, no sé si te conociera más. El morcillero. Nosotros. Babi, 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 babi. Porque a veces hay que decir... Ya. Bueno, Manolo y yo trabajamos juntos. Babi, 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 es un concepto, es un género donde tú haces una película en un día. Sí. No. Una película en un día. Pero una película, no un corto. No, no una película. Una película. Hora y media, bim, bam, bim, bam. En un día la película. Sí. Por eso que no ha salido. Que no comien. La firmamos en un día y han pasado años guardado. No ha salido. Y Manolo Zuna, en un edificio, lo soltaron a decir cosas. Diablo. Yo decía, pero ¿y cómo a Manolo se le ocurren esas cosas? Porque un día, Manolo, yo creo que tú no fuiste. Y me dijo a Bud, pírale a ti. ¿Vladimir a Bud? Sí. Y yo decía, pero ¿y cómo, Manolo? No, no, no. En eso yo te reconozco que tú tienes un don maravilloso. Bendición de Dios. Víctor, digo aquí, Chanel, que él fue. Teníamos una reunión. ¿Qué le dio? Eso va, eso va. ¿Cómo va? Con Dios. Es que va mucho. Con Dios. Tranquilo. Chanel es mío. Como Dios lo quiere. Yo conocí a Chanel por Víctor Pinales. Pero es cierto que fue él. Y te sigue, lo sigue. Chanel, tú conociste a Chanel trabajando conmigo. Y fácilmente ahora yo he trabajado para él. Todo el mundo ha trabajado para él. Mira, Manolo, él te está siguiendo. Venga, entonces, Francisca Lachapel no ha trabajado para él. Él no fue quien la descubrió. ¿A quién? A Francisca Lachapel. No, por Dios. Pero él dijo que fue quien la descubrió. No, pero yo quiero dejarle eso a Chanel porque no quiero como hacerlo sentir mal. Ay, mi amor. Ni he venido aquí a desnudarlo. O sea, hacerlo quedar mal. Yo creo que Chanel sí le tendió la mano a Francisca. Pero Francisca no llega ni por Chanel ni por nada de eso. Ah. Francisca llegó. Ah, por eso es que ella no le hace casa. No, ella sí. Porque incluso ella dijo en un programa gracias a Chanel. O sea, porque él fue su amigo y la apoyó. Porque se calme. Cuando ellos se fueron a telemicron. Entonces, ¿cómo entra ella? ¿Trabajaba contigo? Coño, es que no me gusta tumbarle a Chanel. No. Su ilusión. Ay, ay, ay. Es que es su ilusión. Mira cómo llega Francisca a mi programa. Ajá. Francisca trabajaba en una tienda en Plaza Central. Sí, hasta ahí va bien. Que no me acuerdo si era Olalá que se llamaba la tienda. Y la doña patrocinaba las ropas de las mujeres que trabajaban conmigo. Sí. La cual estaba María, Shakira, un paquete de mujeres buenas. Ese día la señora llega, Francisca llevaba la ropa en una funda. Y la señora de la tienda va. Me dice una de las muchachas, ay, Pinales, yo creo que nos van a quitar el anuncio. Mira a la dueña ahí. Ella fue a hablar conmigo. Para decirme que esa muchachita vivía haciendo chiste en la tienda. Y que ella quería que yo le diera una oportunidad. A ver si ella, para que dejara de hacer. Ese fue el gap de la señora como para conseguir la oportunidad. A ver si ella deja de neciar allá. Démelo un chance. Y digo, oh, pero con mucho gusto. Ve acá, muchachita. Mira este chistecito. Vamos a hacerlo con María. ¡Ping! Digo, vamos a hacer otro. ¡Pah! Y se quedó trabajando conmigo tres años. Sí. En picante soy. No pícaros son. Porque pícaros son era el que yo tenía en telemicro. Al irme para Super Canal tuve que cambiarle el nombre. Y entonces ahí aparece Francisca. Héctor Reynoso, que Chanel lo menciona, me dice, Pinal, yo necesito que usted me preste a Paco y a Chanel, que trabajaban conmigo los dos. Sí. Yo hace un cuadrito en la noche. Yo buscando que ellos se acomodaran, porque yo voy más suave. Si tú trabajas conmigo, y Anabel tiene un programa y te contrata también, tú me presionas menos, ¿verdad? Sí, claro, claro. Dejele Héctor, acomódeme. Acomódeme a esos muchachos. Chanel y Paco están solos con Héctor. Y saben que necesitan... Y van a pedirme a María Tavares. Ajá. Y yo le dije que no. Entonces, uy, ¿por qué es no Francisca, la nueva? Así trabaja Francisca con Chanel y Paco en el programa de Héctor Reynoso, el bonche. Sí. Pero ellos trabajan todos para mí. Sí. ¿Verdad? Que era los domingos el programa. Pero ¿qué pasa? Cuando Héctor se va para Telemicro, ellos no se iban con Héctor. Yo me voy a Nueva York y compro el horario de Héctor Reynoso en Super Canal, que era todos los días a las 10 de la noche. Sí. Al irme a Nueva York, ellos se asustaron, porque yo duré 15 días en Nueva York buscando los cuartos, que había que pagar 7 mil dólares en Super Canal. Sí. Y se me fueron con Héctor para Telemicro. Esa es la ayuda que Chanel le da a Francisca, que se la lleva para Telemicro, y en Telemicro, ella despega. Entonces, eso es todo. Conmigo en Super Canal, ella la veía en Nueva York, en Super Canal aquí no se veía. Pero espérate, espérate, espérate. Cuando tú dices que ella va a Telemicro y rompe, ¿en dónde ella trabajaba? Quiero decir, quiere decir. Pero ella se destacó y la gente la reconocía aquí. Esa pobre muchacha, talentosísima, trabaja conmigo en Super Canal. Sí. Super Canal a nivel local, en ese momento, no sé ahora, no tenía mucha cobertura aquí, a ellos no les interesaba. Pero en Nueva York, Super Canal era un monstruo. Sí, es verdad, yo recuerdo eso. Entonces, al irse a Telemicro y estar en el bonche de la noche, en boca de piano, es la opción, eso es un éxito. Sí. Pero dime una cosa, cuando tú, por ejemplo, lograste comprar el horario de Héctor Reynoso. Sí, sí, sí. Un horario. Yo hice Sabrosa Noche. Sabrosa Noche. Sí. Que yo creo que una vez, una vez me dijo en Telecentro, yo, me parece mentira eso. No, pero dime, no sé. No, que yo, creo que una vez tú me dijiste, yo veo tu programa en la noche, pero parece que no. No, es probable. Sabrosa Noche. Sabrosa Noche. ¿Y cómo te fue con Sabrosa Noche? Yo era un monstruo en Super Canal, hermano. Dime, dime, dime. Muy bien. ¿Cuánto tú llegaste a facturar? 25 mil. 25 mil dólares. Pero de ahí tú sacabas los 7 mil. 7 mil del canal. 7 mil. ¿Te quedaban, papi? No, no, no. ¿Eh? No, 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 porque tú tienes, tú puedes conseguir, pero tú tienes gente en Nueva York a la que tienes que darle un por ciento. Claro, comisión. ¿Te quedaban 10? Y entonces, mira lo que pasa. Ajá. Super Canal tiene una peculiaridad, o tenía en ese momento, que me perdone Don Frank, que yo lo quiero mucho y lo respeto, que me valoraron y me respetaron. Dale, dale, sí. Pero ellos, si te va yendo bien, si tú cambias el vehículo, tú tienes problemas. ¿Por qué? Porque ellos entienden que te estás yendo muy bien, entonces empiezan a subirte la vaina, te quitan los técnicos. Entonces tú pagas 7 mil con los técnicos y de repente, mira, ya los técnicos no pertenecen a ese horario. Tú tienes que... ¿Y no había un contrato? Ay, me... Entonces... ¿Cómo así? ¿A qué contrato no me hace respeto? Aquí los contratos se respetan. Tú tienes que respetar el contrato al rico. Pero el rico hacia ti. No, no es el contrato. Lo rompo cuando él quiera. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, Manolo. Sí, lamentablemente. Esa es la realidad. Pero Manolo, un día llego yo y me dicen, ya los técnicos, usted tiene que resolver ese asunto. Pero ¿cómo así? No, no, porque no corren por nosotros, porque en ese horario ellos no van a trabajar. Ay, 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 ay. Tuviste tú que asumir los técnicos. Contraté tres camarógrafos. Y entonces a mí me gustaba, a mí me gustaba trabajar con técnicos buenos. Sí, 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 claro. Por cierto, todavía hay uno que trabaja con Luz García, este muchacho, el alto, que trabajó en la película de Vladimir, él fue camarógrafo. ¿Ariel? Ok. No, no es Ariel que se llama, José Luis. Ah, él es muy, muy bueno. Excelente. Entonces pasa eso y eso comienza a afectarte. Eso comienza a afectarte, Manolo, porque de repente ya lo tiene que pagar el director de cámara, los camarógrafos, la madre, el que te enciende allá abajo, el que todo, todo el personal. Y te subieron el pago mensual. Tú pagabas 7 mil. No, el pago me lo dejaron así, pero ¿y a cuánto se te eleva? Se te elevó, ma. Ok, ¿qué pasó? Nada más eso, yo llevé dos camarógrafos que no trabajaban allá, que eran José Luis y otro, que no me acuerdo cómo se llama, un rubio alto, excelente, ese tipo, ese tipo hacía magia, Manolo, con la portable. Yo, ese tipo se, salía corriendo con esa cámara, con ese, eso es una cosa increíble, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? Había que pagarle bien a ellos. ¿Eso te fue minando? Llegó un momento, no, no, realmente no. ¿Qué pasó? Como quiera yo iba bien, pero a raíz de mi divorcio, de mi divorcio, yo no me sentí con ganas de, joder, y solté todo. Sí, cada vez que voy a hablar tengo que decirlo porque fue parte de mi historia. el divorcio te afecta emocionalmente, obviamente, y tú como que te descuidas, como que abandona. Solté. Solté todo, tú lo sabes, que yo no parecía ni los santos espiritistas. Solté todo. Tú puedes decir que fue una depresión muy fuerte, que decidiste... La gente me dice que es eso, pero yo no sé. ¿Pero qué tú hiciste? ¿Tú te quedaste en tu casa acostado? Me fui para mi casa y me quedé... ¿Y no querías salir? Y no quería, no tenía ganas de ir y que a un canal a bregar y a poner. ¿Y cómo, de qué tú estabas viviendo en ese momento? Bueno, de algunos que me quedaban, alguna cosita. Wow. Algunos ahorros hasta que se acabaron. ¿Qué tiempo duraste? Después me fui a Nueva York. Ah, ¿y en Nueva York qué hacías? O sea... Amazon. ¿Cómo Amazon? ¿De entrega de Amazon, de paquetes? ¿Trabajabas manejando... ¿Trabajando...? No, yo no manejaba. ¿Y qué hacías? ¿Entregaba paquetes? ¿Entregaba paquetes? ¿Entregaba paquetes? Callao, tú sabes, nadie me veía porque... No. Guillao. Y entonces, ¿qué tiempo duraste haciendo eso? Yo no había... Un tiempo, un tiempo. Duraste un tiempito trabajando en eso. Pero decides volver. No, me llamaron. ¿Te llamaron para dónde? Para el Telemicro. Para el Telemicro. ¿Y a qué programa entrar? A la Soforita. Al Repelpero. Al Repelpero. ¿A Repelpero entraste? Sí. Bien, ok. ¿Entra Repelpero? Yo no quería venir. ¿Por qué? No sé, como que no quería ya, o de esa vaina. Entonces, de repente, me dieron... Yo pedí una semana, denme una semana para pensarlo. Y compré el vuelo el fin de semana y cogí para acá. Y el lunes... Vine el fin de semana como domingo y el lunes arranqué. ¿Cómo? O sea, así fue. Ok. Entonces, ¿entra Repelpero? ¿Cuánto tú arrancas ganas? No. Viejo 20. No, ni pregunté. Ni preguntaste. ¿Entra? Porque incluso el productor me dijo, vete, te están esperando para que hable, no me interesa. Déjame aquí, ya. Yo me decidí venir para acá. Déjame arrancar y tú verás. Sí. Le dije. Sí. ¿Y entonces? Y ahí arranqué. Y entonces, al rato ya estaba en loción, en Boca de Pial. Bien. Víctor tiene, déjame entrar. Yo lo he dicho, lo he dicho y lo dije con la entrevista de Channel. Víctor tiene, es el tipo, una de las gente con mejor olfato para decirte, esa idea no camina o esa idea camina. Yo recuerdo que nosotros llegamos a tener mal de programas y un programa que cuando a veces estaba el libretista fajado montando la comedia. Víctor, así. Será que no funcionaba la comedia. Ay. Será que no funcionaba esa comedia. No. Víctor decía, sí, sí, dale por ahí. Tiene una cosita, dale por ahí. Y cuando montábamos esa comedia, ¿era un palo? Sí. Víctor es el tipo con mejor olfato para el humor que yo he conocido. Víctor decía, no, ese día no camina. Víctor, pero déjalo que la termina no arranco. Tú no vas a parar. Tú sabes que yo sí tengo un mal que a lo mejor debo corregir y es que hay gente que vive molesto conmigo porque yo no lo pongo en una comedia. Por ejemplo, yo trabajo en la opción. Hay gente que no van a trabajar conmigo. ¿Por qué? Te van a azar a la comedia. No, que yo los veo y yo entro y lo mato. Si sale en una comedia mía, yo lo mato. ¿Pero por qué? Para yo no tener que matarlo, no lo pongo. ¿Por qué? Porque no tienen la vaina. Porque yo mismo me pregunto ¿por qué hacen? ¿Qué hacen aquí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué esa gente están trabajando haciendo humor? Y ellos además se lo creen y están ahí. Pero hay mucha gente así. ¿Tú sabes qué se me parece eso? Eso se me parece cuando estábamos en la escuela. Yo no sé si tú recuerdas una vez que Ángel H. le dijo a unos estudiantes que no hay por qué mencionar. Sí, es verdad. Mis hijos, ustedes son buenos muchachos. Son los que primero llegan. Cumplen con las clases. Sí. Pero no tienen talento. Ay, Dios mío. Y esto parece malo. Y hay estúpidos que lo ven mal eso. Y déjame decirte que él concluyó diciendo dedíquense a otras cosas porque aquí ustedes están perdiendo el tiempo. Coño. Y fue verdad. Continúa. Se graduaron. Se graduaron. Creo yo que se graduaron. Y no lograron. Pero yo lo que te voy a decir. No lo lograron. Cuando esta entrevista se acabe, tú me tienes que decir quiénes son esas. Que lo siento por ustedes, señores. No, porque no. Sí, hay uno que yo lo mencioné y ella sabe. Porque él logró. ¿Tú no te acuerdas del comercial aquel que después vamos a hablar? Ah, ok, ok. Que pegó un comercial ya habló. Sí, bien, es verdad. Pero no lo diga aquí porque nunca lo he vuelto a ver. Pero es una persona... Víctor, tú dijiste una anécdota que yo no la sabía. Ajá. Que tú fuiste el único comediante que le dijo que no a Freddy. Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, pero tú estabas ahí. No, yo no estaba ahí cuando tú hablaste con él. Tú no... Yo ni sabía. Porque tú fuiste que me llamó y dijo Freddy que quería hablar contigo. Donde quiera que yo iba, yo era como el que hacía los papeles. Yo recomendaba a Víctor. Víctor, Víctor Pinares. Espérate, Víctor Pinares. Freddy, Víctor Pinares. Víctor Pinares. Ah, está bien. Dile que venga. Víctor, Víctor, háblate con Freddy. Freddy me dice, vamos a traer el programa que ustedes tienen en el Canal 4, los del apartamento 4. Sí, los del apartamento 4. Esa era la intención. Que a él le gustaba. Porque ya tú estabas trabajando con él. Sí, sí. Entonces, yo me quedé pensando, Freddy, pero nosotros estamos en horario prime time, ocho de la noche, Radio Televisión Dominicana y el programa de nosotros, de lunes a viernes. Usted nos está proponiendo hacer el apartamento 4 los miércoles a las once de la noche. Perfecto, con don Freddy. Pero es un día, media hora. Y Freddy hace así. Ay, qué chifre. ¿Aquí? Sí, pero es aquí. En punto final de... Exacto. No, porque yo no puedo cambiar ocho de la noche todos los días en el 4 para venir para acá un día de la semana. Y Freddy, bueno, está bien. Eso fue lo que pasó. Tú sabes que yo me encontré... Me dijiste que no a Freddy. Tú sabes que yo me encontré con Freddy en el Teatro Nacional dirigiendo yo un espectáculo de José Antonio, un homenaje a don Pedro Mir. Sí. Que era con todos los artistas, Sonia, ese grupo, esa camada de artistas. Y Freddy fue a ver el espectáculo. Sí. Cuando salimos en la recepción, José Antonio se acerca donde Freddy. Freddy, mira, finales fue que dirigió la escena. Y yo, Freddy se quedó ahí. Yo dije, diablo, Freddy se quilló. Pero yo tuve que yo me sentí bien. Y yo, si se quilló es porque me dio importancia. Me dio valor. Víctor, ahora en Telemicro, que tú, oye, tantas cosas, estás en la opción, tuviste un reperpero, ya no está, o sea, está ahí en un show, vuelve el reperpero, y ahora tú vas a ser el productor. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué viene? Tú sabes que con el reperpero hubo una peculiaridad. Tú sabes que yo renuncié un mes antes de que sacaran el reperpero. ¿Por qué renunciaste? Porque vi que el reperpero lo iban a sacar. ¿Cómo lo viste? ¿El olfato? El olfato. Yo vi que se estaba yendo, se estaba yendo, yendo. Yo tenía un tiempo ya diciendo, señor. Eran menos ropa y menos ropa. No, porque ese no fue el problema. O sea, no es por la ropa, porque, claro, déjame aclarar eso. Mira, que yo lo he dicho muchas veces, yo llegué a decirlo. El problema no es desnudar a una mujer. El problema es el tratamiento del humor con la mujer desnuda. Tú no puedes transgredir. Mira, yo siempre he dicho que el humor pícaro, cuando tú tienes una mujer al frente, las insinuaciones y los deseos del actor provocan más y le crean más cosas al televidente cuando el actor ni siquiera toca, sino que presenta esa disyuntiva, ese deseo de, Anabel, pero ven acá, déjame hablar contigo, mi amor, y yo te puedo hacer una cosita bella. El público, el hombre que está viendo, lo que están viendo la vaina de la escena ya, él está en el lugar tuyo. Uy, acércate, mujer del diablo. Eso está diciendo el televidente. Pero desde que tú haces así, blu, 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 no sé, mata la vaina. Es simplemente jugar a eso, jugar a eso, al, al, al que la cosa va a suceder. Pero era muy blu, blu, entonces yo preveía que, que estábamos transgrediendo y empecé a decir, señores, tenemos que llevar esto por aquí, esto por acá. ¿Y cómo tú vas a evitar eso? ¿Cómo tú como productor ahora, qué traes tú como productor? O a quién vas a votar de ahí. Dale. Bueno, ya de por sí, el elenco no es el mismo. Hay algunas que sí, pero no es el mismo. Pero porque tú dijiste, espérense, yo quiero este equipo. Sí. ¿Quién elegiste el elenco? Tú. Sí. Tú elegiste el elenco. Y Gómez Díaz lo puede hacer también. ¿En cuál fue el criterio? ¿En qué criterio te basaste para elegir el elenco ahora, por ejemplo? Hay mujeres de las que estaban que a mí me gustan y que van a estar. Ok. Por lo menos tres. Bien. Después las otras son nuevas y los actores son diferentes. Actores que traen... No quiero decir, por ejemplo, ojalá yo que Danielito pudiera estar conmigo, pero Danielito no puede porque Danielito tiene mucho trabajo. O sea, que no quiero decir que... ¿La esposa de Danielito está? La esposa de Danielito estaba en este nuevo proyecto, pero hay una... Hay algo por lo que no va a poder estar. ¿Por qué? No, no, no. No, no. Ni siquiera por eso. Un asunto... Hubo algo que impide que ella pueda grabar en los días que yo estoy necesitando grabar por una razón que no viene el caso, a lo mejor de salud. Y entonces yo tuve que buscar otra persona urgente porque... ¿Para de actor también? Es posible que yo entre en algunas cositas. Pero quitándote la camisa y eso, y quitándote como Chanel. Si tengo que quitarme, me la quito. Eso no es nada. Eso no es nada. O sea, tú tenes condiciones. Yo estoy seguro que todavía... Pero ¿y cuáles son las condiciones que tiene que tener un comediante para quitarse la camisa? No, no. ¿Un cuerpo con cuadrito acá? No, no. Yo me hice como... Tú te operaste. Bien. Pero ¿qué traes entonces? ¿Qué va a...? Humor pícaro. Humor pícaro. Y sensual. Ok. ¿A qué hora? Once de la noche. Once de la noche. O sea, vuelve otra vez pero sin lo que tú dices de la agarradera. No, se puede agarrar. Lo que usted no puede es... ¿Cómo? O sea, que lo que René intentó al final fue para... Sí, lo que René hizo está bien. Lo que René hizo está bien. ¿Quién hace que vuelva entonces, Rebel Perú? Tú. Hace Gómez Díaz y hace René que vuelva. Porque René es el productor general. O René acepta. ¿Cuál le da? René parte del proyecto porque sí le... Sí, pero... De parte. Pero ¿quién es de la idea? Bueno... Vuelve a reverber. Bueno, Gómez Díaz. Gómez Díaz. Ok. Bien. Tiene lógica. Perfecto. Entonces, René está plenamente de acuerdo. Dime una verdad que le estamos dando vuelta. Ajá. ¿Qué Anel dijo aquí? No lo dijo él. Lo deduje yo. Porque no voy a decir que él lo dijo. Él nunca lo dijo. Yo deduje que la razón por la que Janel no entra, Gómez Díaz lo quiere. Tú lo quieres, obviamente, que tú fuiste que lo recomendaste. Janel es mi actor. Para un cuadro de comedia que yo vaya a hacer, donde quiera que yo lo vaya a hacer, yo propongo a Janel. Pero ¿quién se opuso a la entrada de Janel? Yo pienso... ¿Fue René? No es que se opuso. No quería en el momento. Simplemente me dijo, vamos a sopesarlo. ¿Por qué? Vamos a poner. Yo me lo pregunto también. ¿Por qué Janel está yendo a los medios a hablar tanto? Está bien. ¿Pero quién se opuso entonces a que Janel... Nadie se ha opuesto a que Janel... Vamos a dejar remojo. Espérate. Hay que hablar con Janel. Hay que decir, señor, cuando usted sale de una empresa, no hay que salir a decir nada de ahí. No diga nada. Yo me fui de Telemicro. Pero lo maltrataron. Después de siete años de yo trabajar en Telemicro, me fui. A lo mejor, tal vez a mí me maltrataron, que no fue así. Pero la gente siempre encuentra cuando lo sacan que lo maltrataron por eso. Uno siempre cree. Es cierto que hay un libretista, como que se insinúa como que hay un libretista... Como sigue chimeando, chimeando, allá chimeando. Pero los chismes son parte del ser humano. El ser humano es chismoso en todas partes. Allá se sigue chimeando. Se sigue chimeando. Yo apuesto que en tu casa hay alguien que va y te dice... Vítor. Mira, aunque sea tu marido, te dice... A ver, tú supiste lo que es. No, eso soy yo que le digo a él. A ver, ve. Holguín se opuso a la entrada. Holguín. ¿Por qué poder tiene Holguín para oponerse? No tiene poder Holguín. ¿Para oponerse a la entrada de un comediante? Sí. Pero no creo que a Holguín le importe eso. ¿Por qué? Holguín no es íntimo de René. ¿Pero qué tiene que ver eso? Ay, digo que las malas lenguas dicen que él va donde René y le dice... Chanel te está acabando. No, hombre. Está dando fuego contigo. No, hombre, no. René no es así. ¿Quién lleva los chismes? René... René... Le voy a decir algo. Claro. Yo que estoy conviviendo en términos de trabajo con René. René tiene... su... conceptualización del humor y de la televisión muy valga la redundancia bien preconcebido dentro de... ¿verdad? De lo que él entiende. A lo mejor yo no comparto eso. A lo mejor yo puedo decir a lo mejor René es extremista y no estamos en esa... en el momentum de la televisión dominicana y de todo este movimiento que hay con las redes y todas las cosas. No estamos como para tanto. Ajá. Pero... yo comparto algunas cosas. Es lo que quiere adesentar el asunto. Corregir algunas cosas. ¿Y adesentar es de que Chanel no entre? No, no, no. ¿Y entonces? No, pero yo no le he dicho eso. Yo estoy diciendo... Pero tú estás dando como vuelta que tú no... Pero René no está opuesto a que Chanel entre. ¿Y quién es? No, pero nadie. ¿Pero cómo? Hay un fantasma. Pero un fantasma que no permite que Chanel entre. ¿Quiénes son los amigos de Chanel? Bueno, déjame decirle una cosa. Al principio Chanel habló mucha pendejada. Ok. Es verdad. A lo mejor fue un error. Se dejó llevar por el momento por Mamola que Mamola... Mamola es el fuego andante. Mamola es una vaina y porque Mamola tiene... Esto es así. Mamola tiene en su cabeza la idea de que si él va a hablar de Manolo tienen que comérselo porque eso es lo que vende. Porque eso crea vaina y va a subir los números. Entonces no siempre tú puedes ser así. No siempre se puede hablar así. ¿Pero tú trabajaste con Mamola un tiempo? No, no. Yo fui... Ellos me invitaban a cada rato pero yo no trabajaba. Ah, yo pensaba que tú trabajabas en la plataforma y como que después decidiste no... Ah, no. Yo grababa una cosa mía ahí en la plataforma pero no, no. Con ellos no. Con ellos no. No, yo iba así. Pues Chanel. Por favor. ¿Soy yo el que quiero a Chanel? No, yo lo sé. Tú y yo. A Chanel lo queremos. Tú y yo. Pero tú puedes entrar allá. No, si yo pudiera de verdad fuera y hablara pero allá yo no puedo ir. No, no, que no puede ir. Dije que el hermano no puede entrar. Yo no sabía. Ah, bueno. Hay un coronel de la Ere Trujillo que tienen ahí. De la Ere Trujillo. Pero tú puedes entrar. Claro que sí. Sí, yo he ido. Yo he ido a hacer promociones y eso. Pero ¿tienen un nuevo coronel? Yo no sé. Yo no sé a quién te refieres. Al nuevo coronel. Eso que él entra por atrás. Al coronel Trujillo. No, no, no. Las gente que están ahí delante son decentes hasta ahora. Lo que yo he visto después de que yo estoy ahí. Muy bien. Víctor, tú ahora eres un privilegiado. ¿A qué se deben los privilegios tuyos ahora en Telemicro? ¿Tú chismeas? ¿Qué haces tú porque ven acá? Tú eres un privilegiado. ¿Pero qué es lo de chisme? ¿Qué es eso lo de chisme? ¿Qué es chisme? Eso ya camina muy. Tú sabes que eso funciona. Los chismes como son parte de la gente. Tú no ves que los programas del farángulo funcionan muchísimo. Allá funciona. Ya, lo coño. Los del farángulo, los del farángulo. No chismean allá. Ah, sí, Fogonta ya. ¿Pero a qué se deben los privilegios tuyos? Tú eres un privilegiado ahora. Coño, privilegiado. Opción. Ajá. Boque piano. Y ahora pasas a ser el productor. ¿Eh? Ese dinero. 253 mil pesos. Coño. Por encima la licenciada. Y a la mayoría de los comediantes ganan más que la licenciada. Sí. ¿Con Michael le va de una cosa? Mira, tú no puedes ser la presentadora. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán? ¿Quiénes estarán? Tú no puedes. ¿Quiénes van a estar? ¿Quiénes van a estar? Es que ustedes no la conocen. No, pero no importa. Dígalo los nombres, hermano. ¿Qué es nueva? Las mujeres son nuevas. ¿Son venezolanas? Va a estar Karina Pérez, va a estar Lili Ríos, una colombiana que estaba. Va a estar Chantal. Chantal la de extremo. Chantal estaba ya. Ella estuvo en extremo en una ocasión y estuvo en RPPero. RPPero y ahora vuelve. Ok, sigue. Pero la bailarina, ¿verdad? Sí. Va a estar entonces las otras son nuevas. Una que se llama Audianita. ¿Quién va a ser la presentadora? Carla. Presentadora. A Eva Roja. ¿Tú sabes a quién yo quiero como presentadora? ¿A quién? A Denise. Denise Peña. O sea, Denise Peña. Denise Peña va a ser la presentadora. No, no, no. Están hablando de eso. Yo la quiero a ella. Tú la quieres, la propuestas. Ahora está, sí. ¿Y tú la vas a poner de que en unos shortcitos? No, porque eso no es necesario. ¿Y quién es que va a ser? Yo tengo para manejar esas cosas. Eso hay jugada para eso. Dale. No es que tienen que estar en cuero las mujeres. Las mujeres no tienen que estar No sé, yo te estoy preguntando porque yo nunca lo he visto el reporte. Anabel. Yo he visto cortes en Instagram. En un programa sensual y pícaro, las mujeres no tienen que estar desnudas. A lo mejor hay manera de hacer que las mujeres se desnuden. Es que vende eso. Dile la verdad. Sigue vendiendo todavía. No, no, no. Yo no sé si vende. Yo lo que quiero que ustedes entiendan. Rating, rating. No, no, tampoco. Que este es un programa pícaro y sensual. Ahora, hay programas que son para toda la familia. Hay programas que son pícaros y sensuales. Hay programas que son inteligentes. Hay programas que son de variedades. ¿Cuándo arranca? Este programa es así. ¿Cuándo arranca? Bueno, ya tenemos aprobada la promoción. O sea, que le gustó a René. Eso es importante. Pero hay unas promociones que están desde octubre del año pasado, ¿no? No, eso es la de Nayoni y Carolina. Carolina. Ah, pero eso es otra cosa. Eso no depende de mí. No, pero sí de René. Está bien. Entonces, las que dependen de ti sí salen rápido. No, no lo digo yo. Ah, pues tú no influyes. No, porque eso... ¿Cuántas veces a la semana tú voy a comer? ¿Pero qué es lo que tú quieres decir? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántas promociones tiene René? No, que hay una que está desde el año pasado. El René está anunciando los cambios. Ah, pero no sé yo, no sé yo. No, está bien. Pero ese tomó tu tiempo. Y tú lo vas a lograr. ¿Qué? Tú vas a lograr que sal. Ahora, el paje es que del hombre. Espérate. Víctor, ¿tú estás soltero actualmente? Sí. Sí. ¿Cómo tú haces para...? ¿Tiene tu pareja? Sí. No, no. No, pero... No. ¿Tu pareja son otra cosa? No, no, no. ¿Cómo es tu pareja? ¿Cómo es tu pareja? ¿Tú tienes tu pareja? Yo tengo mi esposo. Por ejemplo, ¿tú estás soltero? Sí. Ok. Pero es porque yo no quiero... Oye, ¿cómo son las cosas? No te involucres. No, no, no. Sí, yo me quiero involucrar. Ah, por eso es que... Mira lo que pasa. No, que yo no quiero involucrarme con cualquier mujer. Entonces, yo estoy en una altura o en una etapa de mi vida que ya no son 25 ni 30. ¿Qué edad tú tienes? No, eso no tiene importancia. ¿Cuánto hace el encanto ahí? Porque es lo que pasa. Da la cédula. ¿Verdad? Da la cédula. Antes de irme... No haga caso, no responda todo. Antes de irme. Da la cédula. Antes de irme, el jugo deja la cédula. Ok. Mira lo que pasa, Nabel. Yo estoy en una edad. Las mamás de Víctor no saben la edad de él. Entonces se le esconde al mundo la edad. Desde siempre. Desde siempre, sí, es verdad. Y tengo razones por ello. O sea, yo tengo una razón por la que pasó eso en mi vida. A él lo declararon como... No, yo te voy a decir, te lo voy a contar. Mira lo que pasa. Yo estoy en una etapa de mi vida ya donde lo que viene ahora es pensar... Incluso yo estoy pensando dónde yo me voy a ir a vivir. Que quiero que sea en Sajoma, allá al lado del río, mi casa. Y ya sé cómo voy a hacer la casa. Entonces, no es verdad que yo me voy a involucrar con cualquier mujer. Yo quiero una mujer especial que yo creo que tiene que ser Dios como la tiene que matar. Y, ok, vamos a buscarle la característica. ¿Cómo son esas características edades de esa mujer? No, eso no me importa. ¿20 y qué? Es que no me importa porque yo he tenido... 58. Yo he tenido mujeres... Yo tuve... Yo tuve... Yo viví un año con una de 27. Y cuando yo le dije, ¿te puedes salir de mi apartamento? ¿Te puedes ir? ¿Cómo así? ¿Por qué tú la votaste? ¿Por qué no soportaba si es una persona celosa extrema? Te celaba. Pero en extremo... ¿Pero a nivel de que tú hacías? Nada. No, no. Por ejemplo, una mujer que se involucra contigo al saber que tú vas a estar en ese programa... Eso no tiene que ver. Perdón. Y esas chicas, por ejemplo, colombianas, venezolanas, qué sé yo qué, y que te digan, Víctor, para congraciarse y que tú la pongas más comedia. No, no. Porque Manolo sabe que yo estuve casado 17 años. Yo soy un hombre... caja de fósforo alemán, ¿eh? Sí, pero en esa época yo no sé después. Pero esa época era peor. ¿Eh? ¿Por qué? No, porque ahora tú estás... Tú no te has abastecido en el Repelperro, no te has abastecido. Porque yo, Manolo... Pero no me respondí. Acuérdate que yo... ¿Te abasteciste o no? Te voy a contestar esa, pero acuérdate que yo acabo de decir que yo estoy en una edad donde ando buscando una compañera para mis años. Pero en la otra etapa del Repelperro te abasteciste. No, no. No, porque mira, a veces la gente piensa que esas mujeres... Y que las mujeres de televisión que están contigo ahí como que son... Como que son tuyas porque están ahí. Y no, porque es que ustedes... Y eso no es así. Ahora puede aparecer una que tú y ella... Sí. Porque no en el trabajo. Es donde quieren, en la calle. A veces tú te tropiezas con una persona y se caen bien. Eso no tiene que ver. Víctor... Dime. ¿En qué tú has gastado los cuartos? ¿Tú has ganado bien? ¿Tú sientes que tú has gastado los cuartos? ¿Que tú has hablado de piña los cuartos? Víctor, siempre haces un tipo suelto con los cuartos. Ajá. Sí, siempre. Esto no lo piensa dos veces. Es mujer, es que tú lo has gastado. con los cuartos. ¿Tú bebes? Mi problema es que yo... Tú fuma. Es que yo tengo una manera de vivir. Por ejemplo, mira, yo en una ocasión se me ocurrió y me fui para Punta Cana. ¿Ah, qué? Y me quedé viviendo seis meses en los corales de Punta Cana. Y ahí me casé con una italiana. ¿Me casé? No, me quedé con una italiana seis meses. Ya, estoy harto aquí. Cogí mi vaina. Dejé hasta la chancleta. Me fui para... No. Después me encontré una iraní. Ah, pero... Pero fuerte. Una iraní. ¿Y dónde? ¿Nueva York? No, no fue en Nueva York. ¿Aquí? Y... Ok. Porque no quiero decir cómo fue. Ok, dale. Y entonces con ese iraní me quedé un año. Esa era la que tenía veintisiete. Veintisiete. Con una iraní. Iraní. Pero una vaina chula. Esa tipa. ¿En inglés o en español hablaban? Hablaba inglés. Y... Y tú hablas inglés. Y su idioma. Qué vaca hablaba, Víctor. No, no. Ella no hablaba español. Ella aprendió... Ella aprendió... Eso sí. ¿Cómo tú te comunicabas con ella? La cultura de esa gente es una vaina tan increíble que esa mujer se pasaba el día entero escribiendo todo. Tú tomaba esa taza, ¿verdad? Yo tomaba una taza con café y ella decía... Taza. Lo escribía todo. Para aprendérselo. Y tú sabes cómo limpiaba el apartamento. El apartamento. Yo lo encontraba como la cenicienta. El cuento de la cenicienta con una cosita de agua con cosas y un cepillito pasando la lendrija de los... Y yo, no, no, no. Ven, levántate. No, no, no. ¿Y qué es así aquí? Limpiarse. ¿Eh? ¿Qué es así? Ay, qué mucho hambre. No, pero tú me encontraste a algo. Tú la manterías de un todo. ¿Y de dónde? ¿Con qué tú la mantenías, Víctor? Oh. Vámonos. ¿Pero con qué? Tú ganabas cuatro. Mucho cuarto. Yo no entiendo eso todavía. No, él tiene un misterio. Una vida misteriosa. La misterio... El título de ella... La misteriosa vida. La vida de Víctor Pinales. ¿Por qué es misterioso? Claro que sí. Tu vida tiene mucho misterio, mucho recoveco. ¿Tú tienes hijos? ¿Tú tienes zonas todavía? Yo tengo una hija. Y mi ex esposa tenía hijos, hijas, que no son míos, pero que se criaron conmigo. Víctor, tú tienes una hija. Una hija. ¿Quién es tu hija? No, tú te pasas. No. No me digas que es famosa. No, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Es famosa? No, no, cuidado. Final. Pero ella sabe, ustedes han conversado. Ella sabe que es mi hija. Ay, Dios mío. No, lo que pasa es que no me quiere. Ella no te quiere. Ella no, no, no. Ustedes no llegaron a conversar. No, porque su mamá, y lo digo públicamente, su madre, a raíz, acuérdate que esa fue la época de la escuela. Sí, sí, sí. La época que nosotros éramos estudiantes. Sí, es cierto. La madre de esa niña, como yo, que era un muchacho, un muchachón, llegó un momento que yo dije, yo me voy, yo no puedo tener esto, yo no aguanté esta vaina y me fui. Y ese dolor hizo que ella me distanciara de esa niña, nunca me la dejó ver. Ustedes han hablado. Sí. Es más, ella fue la que me buscó a mí. Cuando ella me buscó, me buscó por Facebook, porque una amiga de su mamá le hablaba de mí siempre. Ella me escribió por Facebook. Me dijo, mira, una amiga de mi mamá siempre me habla de ti, que sé yo cuánto, ya cuando ella me confesó. Y yo quiero saber si es verdad. Y yo dije, sí. Después de eso. Nos juntamos. Y hubo un acercamiento, hubo un acercamiento. ¿Tú te acuerdas cuando tú hiciste la obra? Después que hicimos la obra en Bellas Artes. ¿Que después te hiciste una obra en La Ravelo? Sí. Que yo te dije un día, mira quién está allí. Sí. Ella nunca me habla después de eso. Nunca, nunca. Porque ella no quiere que sepa. Yo no sé. ¿Qué edad tiene ella? Yo no sé qué pasó. A lo mejor ella no quiere que sepan que yo soy su papá. ¿Veinte y pico? Manolo, deja él. No, 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 no. Claro, no puedo. Porque él es el papá. Yo no puedo decir el nombre, pero sí ella es conocida. Oye, esta tipa siempre. Manolo, acuérdate que ella dijo que ella era la que llevaba chismes maridos. Yo no me decía. Mira, déjame decirte que Víctor tiene una idea. Víctor, a ti te gustaría enviarle a ella un mensaje. Ella lo va a ver. Y ella va a venir aquí de invitada. Sí, yo le puedo decir a ella. Déjame. Déjame, déjame. Voy a aprovechar. Dile, Víctor. Porque lo necesito realmente. Yo le quiero decir. Yo no puedo hacerlo como debía ser ahora. O sea, como yo quisiera decirlo, yo no me atrevo a hacerlo. Tal vez porque hay toda una ureola de cosas que me lo impiden. Por respeto a ella. Porque yo no sé cuál es su actitud. A lo mejor le da vergüenza que sepan que yo soy su papá. O le da otra cosa. O le da rabia. Pero yo lo único que le puedo decir es que como es mi sangre, como es mi hija, yo quisiera acercarme a ella. Y yo quisiera poder darle un abrazo y decirle, tú eres mi hija. Y no sentir esa distancia. Y yo reconozco que a lo mejor yo soy el culpable, Manolo. A lo mejor yo soy el... Es más, yo soy el culpable de todo eso. Y por lo que sea y por todo, yo le pido perdón. Y le pido perdón a su madre, pero especialmente a ella. Porque yo quisiera por lo menos tener el privilegio de darle un abrazo y de recibir aunque sea una sonrisa de ella. Porque es mía, Manolo. Como es mi hija, no hay cosa más incómoda que te pase por el lado y que no te mire y que no te salude. Si no fuera nada mío, a mí no me importaría. ¿Tú le pedirías perdón? Se lo estoy pidiendo por acá. Se lo estoy pidiendo por acá. ¿Y a la mamá? Y a la mamá también. Yo siento que yo no le hice nada. Pero una cosa piensa Manolo y otra cosa pienso yo. Exacto. Me refiero cuando uno siente... Pero a lo mejor sí, yo era muy joven. Yo me fui, entendí que no, que yo no quería seguir con esa persona. Para ella eso fue un dolor. Y yo no lo supe manejar. Nada, que me perdonen. Que me perdonen. Qué lindo. Víctor, gracias por estar con nosotros. Primera vez, Manolo, que yo me atrevo a tocar el tema, aunque sea así, sin que nadie sepa, como una nebulosa. Sí, te agradecemos. Ojalá y le llegue esto a ella. Sí, le va a llegar. Ella le va a llegar. Ella lo ve. Y déjame decirte que yo siempre la veo. Pero ella me pasa por el lado, manita. Y yo pienso que... ¿Te se ven? Hice el diario, ¿no? Ella, todos los días casi. El castigo, si ella necesitaba darme un castigo, lo consigue. Wow. Lo consigue. Víctor, gracias. Bendiciones para ti, bendiciones para ella, bendiciones para la madre de ella también. Gracias a ustedes. Que tu carrera siga en ascendencia. Gracias. Y que tu vida siga en ascendencia. Tu salud. Que parezca la princesa que yo quiero. La mujer. No, una mujer. No, una señora. No, porque es una princesa. Tú eres un sapo. Que te jarten a besos. La princesa no tiende en viejo muriéndose. No, 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 porque princesa es princesa. Es que es mi reina. No le pongas el límite a esa mujer. No importa como sea, porque es Dios que me la puso en el camino. Que Dios te dé una buena. Es más, ya yo la estoy mirando. Que Dios te dé una buena mujer. Y que tú seas, para esa buena mujer, ya tú seas un buen hombre. No, es que soy un buen hombre, hermano. No, yo no soy el mismo. No, hermano. Ah, bueno, porque tú no eres buen marido, ¿no? Que yo he besado muchos sapos. Sapa, sapa. Sí, sapas. Muchas ranas. Ya lo que viene es la princesa. Señores, gracias. Hasta aquí, Politequeando en realidad. Gracias. Gracias.